Buenos días compañeros, compañeras de la Junta Nacional de FECOLE reciban de parte del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT un fraternal y caluroso saludo señalar que esta primera Junta Nacional como la misma que vamos a adelantar nosotros la próxima semana tiene como objetivo por parte de los dirigentes sindicales echarle una revista a la situación que hoy el movimiento sindical afronta y las pautas a seguir frente a asuntos concretos que tanto en FECOLE como en el resto del movimiento sindical se vienen planteando en el informe de la CUT es muy concreto en finales del año pasado tuvimos la etapa de la discusión del salario mínimo legal en Colombia y señalarle como en su momento preciso se expresó que la CUT no estuvo de acuerdo con la definición que el gobierno nacional, los gremios y parte del sector sindical hicieron frente a la negociación en la mesa de concertación y que finalmente el gobierno toma la determinación con unas centrales obreras, la CGT y la CPC y la central de presionado que en ese momento representaba a ese sector junto con los gremios y el gobierno toma la determinación de aprobar un aumento salarial en el salario mínimo del 5.9% propuesta que de ninguna manera la central unitaria de trabajadores acepta no reprendó y declaramos que fue una farsa del gobierno de Santos hacer aparecer que había sido producto de una concertación cuando en realidad no lo fue e hicieron una reunión en donde descartaron a la central en su participación porque sabían de antemano que habíamos fijado la posición de que el 9% era el porcentaje que habíamos definido con las otras tres centrales pero que desafortunadamente una cosa que es recurrente de estas dos centrales finalmente se dieron a las pretensiones del gobierno de fijar su acuerdo con ese porcentaje del 5.9% que representa una suma que no respaldó la CUT en ningún momento y patético el hecho que se presenta cuando ustedes creo que la mayoría vio la foto de la firma del decreto del acuerdo salarial en la cual aparecen los funcionarios del gobierno y del lado derecho los funcionarios perdón los dirigentes sindicales con la manito pues así como si estuvieran presos puestos esposas en la mano esa es una cosa realmente denigante de esa dirigencia sindical frente a la actuación y el salario mínimo ustedes recabamos en el día de hoy que la central unitaria de trabajadores no comenzó con semejante posición y rechazó el hecho de que se hubiese dado el mote de acuerdo en el salario mínimo cual no fue en la realidad la segunda situación de informar tiene que ver con unos procesos que se están desarrollando y que tenemos que poner toda la atención están en estos momentos definiendo sin huelga o tribunal pero ya definió en la votación irse en una porcentaje de más del 99% sin tracarbón en la negociación del pliego de peticiones que adelanta con la multinacional del Cerrejón y que en el día de hoy creemos que se va a dar la definición hay una propuesta que hace la empresa que no satisface hasta el momento las aspiraciones presentadas en el pliego de peticiones de cintra carbón y esperamos que ojalá haya acuerdo pero ya está la determinación de parte de los trabajadores del Cerrejón de irse a la huelga si no hay una solución favorable y si esto será necesitamos que todo el movimiento sindical haga un respaldo efectivo porque necesitamos a vida cuenta del antecedente de la huelga de los pilotos de avianca que ya se referenciaba aquí de como el gobierno prácticamente legalmente está prohibiendo la realización del ejercicio de las libertades sindicales como es el caso del derecho a la huelga y que creo que otra vez vamos a tener si no hay acuerdo en el día de hoy en Cerrejón una situación en la cual vamos a poner a prueba que el movimiento sindical defienda el derecho a la huelga como un derecho inscrito en las libertades sindicales y respaldado por toda la normatividad constitucional y por los convenios con la OIT es decir llamamos la atención para que nuevamente estemos pendientes de esta situación la otra información que queremos presentar a esta Junta Nacional es que efectivamente por los por los informes que tenemos por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación es que se aboca a una actividad que permita exigirle al gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados en el marro pasado pero que ha habido un sistemático desconocimiento de estos acuerdos y que la CUT hace el llamado de esta Junta Nacional que en torno a las propuestas que trae el Comité Ejecutivo de FECODE haya respaldo total a esas definiciones y que estaremos atentos también a que todo el movimiento sindical respalde lo que ustedes en esta Junta Nacional determinen y finalmente señalar un asunto este año es un año de elecciones tanto elecciones sindicales para el Congreso de la República Presidencia de la República y nuestras elecciones sindicales para el próximo 21 de septiembre en torno a este último aspecto señalar que estamos incluso ahorita tenemos una reunión con unas empresas que tienen que ver con el voto electrónico ya habrá un informe del Comité Ejecutivo respecto a eso pero quiero adelantar que en la CUT estamos tramitando el asunto de ver si implementamos para las elecciones sindicales la aplicación del sistema del voto electrónico que nos facilitaría los asuntos que tienen que ver con este sistema de votaciones y es simplemente llamar a los compañeros que para el próximo 21 de septiembre tanto habrá elección del Comité Ejecutivo de la CUT como el Comité Ejecutivo de FECODE porque esas dos elecciones las hacemos al tiempo hagamos todos los esfuerzos porque la participación del Magisterio como es su responsabilidad como dirigente de este gremio se volque a respaldar la dirigencia sindical y elija el 21 de septiembre mediante el mecanismo que ojalá sea el sistema del voto electrónico la representación de nuestras directivas sindicales y finalizo con el punto de que la CUT tiene Junta Nacional el próximo jueves y viernes 15 y 16 de septiembre perdón de febrero la próxima semana y que el día 14 estaremos adelantando el día 14 jueves estaremos adelantando un foro con los candidatos presidenciales con un cuestionario previo que vamos a acordar entre FECODE y la CUT es un evento convocado por FECODE y por la CUT para escuchar boca directa de los candidatos presidenciales desde la calle para abajo ojo que también hicimos esa hacemos esa advertencia no vamos a invitar ni a Vargas Lleras ni a los candidatos de Uribistas sino que vamos a invitar desde la calle hacia abajo que permita conocer bueno, bueno torrico buena la anotación de la calle Fajardo Petro Timocheco Piedad Córdoba Carlos Feicedo que son los candidatos que están en la en la en el favoritismo dentro de tiene su responsabilidad claro ya hay fórmula de la calle la responsabilidad de que el movimiento sindical siempre ha puesto sus ojos y que efectivamente ese ese foro de 14 dará pie para que se expresen esas posiciones y haremos la transmisión o el traslado de esas posiciones a través de los sistemas de comunicación de nuestros sindicatos y finalmente señalarles la posición que la CUT ha reiterado en distintos eventos en el sentido del llamamiento a la dirigencia sindical y a los afiliados a la CUT de respaldar a los candidatos tanto al Congreso como a la Presidencia que representen los intereses de los trabajadores que sean de los sectores alternativos que no sean los candidatos de los mismos con las mismas que el asunto que está planteado dentro de la política nacional de querer seguir metiéndonos en la dicotomía en la dualidad de la guerra y la paz que el sí y el no de Santos y Uribe y que efectivamente necesitamos un viaje que permita que Colombia salga de esa dualidad en la cual nos han metido durante más de 20 años y que han conducido a la nación al desastre que hoy se tiene en concreto hay una gran crisis económica hay una situación supremamente grave para la nación para los pobladores la crisis es profunda en los días de ayer y ante ayer hemos escuchado el debacle del interrumbe de las bolsas de valores a nivel mundial esto tiene sus efectos en la economía nacional y recabar que la CUT los trabajadores los sindicatos no podemos ser hacer cargo omiso a la situación política y que debemos participar en la contienda política con nuestros candidatos con nuestras preferencias pero que ojalá observemos el principio de defender la nación de defender a los trabajadores y que efectivamente en las contiendas del próximo 11 de marzo y del 27 de mayo los trabajadores tomemos partido por las políticas que hemos defendido que representan los intereses de la nación y no los intereses de la autonomía y el imperialismo ese es el llamado que hace la CUT en medio de esta contienda electoral que repito hoy tiene nerviosos nerviosos de manera enorme a la oligarquía sus candidatos están allá abajo los Vargas Lleras los de la calle y los señores Iván Duque y Marta Lucía están absolutamente nerviosos porque la preferencia de los colombianos en materia de opinión está centrada en dos candidatos fundamentales que son Sergio Fajardo y Gustavo Petro dos figuras que hoy están poniendo en entredicho lo que durante 20 años nos han impuesto en este país y que tenemos la oportunidad de que hay una situación interesante en la política nacional y que esta oportunidad del movimiento sindical tiene que mirarla con precisión para ver cómo después del 11 de marzo intentamos que hagamos unas definiciones políticas que permitan derrotar a los mismos con las mismas muchas gracias y éxito en la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ¡Gracias!